... emitido el día 5 de julio, lo cual se celebró, las elecciones generales extraordinarias de la República Dominicana, donde fueron electos... ... sobre todo en la parte de los senadores y los diputados, porque digo los senadores, serio, porque todavía algunas provincias... ... aunque eso está casi definido, pero los diputados, tú sabes que es un asunto ahí medio complejo, que lo de las juntas municipales está el contenido de esta fecha, no se puede todavía definir ya de manera concreta cuáles fueron los diputados electos el pasado 5 de julio. Así, nosotros, como te continuamos diciendo, ya el partido, la liberación dominicana, el presidente y todos los contendores de la contienda... ... emitieron sus felicitaciones al presidente electo del partido revolucionario moderno, Luis Abinader. Por lo tanto, el día de ayer, una de las cosas que debemos mencionar el día de hoy, es que ayer el presidente Danilo Medina, mediante el decreto 238-20... ... ya formó una comisión gubernamental de transición. Esta la van a integrar, por demás, el Gustavo Montalvo, para dar paso a lo que es la transición. Estará Gustavo, estará José Ramón Peralta, Donald Guerrero y el Juan Ariel Jiménez, que respectivamente, así como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo... ... Flavio Darío Espinar, Soray Macuello, directora del Consejo Nacional de Competitividad... ... y es la directora del Sistema de Monitoreo y Medicina Administrativa. O sea que ya el equipo que va a hacer la transición a nivel gubernamental está presto... Por lo tanto, solo esperan la designación del presidente electo, Luis Abinader, en realizar los prestos también... ... para que estas comisiones se pongan de acuerdo y estas comisiones ya realicen una transición lo menos traumática posible... ... porque el país lo necesita. Y dirán, bueno, eso es tan rápido. Rápido no. Ya no es como en situaciones anteriores donde se entregó en mayo y se entregó en agosto. No, ahora no. Ahora no tenemos nada más. ¿Era tres meses serios que tenían esa comisión, ese periodo de transición ahora hay tres meses? Ahora no, ahora es un mes y días. Apenas 39 días o 40 días de transición. O sea que hay que ponerse a trabajar. Eso no es tan fácil. Recibir un país... ... es una gran empresa, pero vaya que empresa, ¿verdad? Debe su consejo director de todas sus cosas hacer la transición posible. Lo menos traumática porque el país es una máquina que no debe detenerse. El país no se... Y aún no debe detenerse. No se detiene. Estando o no Medina subiendo a Binadero, no estando a Binadero, estando otro, el país debe continuar. Como diría el goñito Cabrera, sigue su agitado curso. O sea que yo creo que es una buena decisión y una buena noticia la cual pone en marcha el presidente Danilo Medina... ... donde trata de entregar lo más diáfano posible y el paso de transición lo menos traumático. Así que seguro en esta semana o en estos días ya Binader nombra su comisión de transición para recibir este país... ... que no es una papa muy suave. Es una papa caliente, pero para eso a ustedes no vengan porque no quiero... ... porque en campaña todo el mundo tiene la solución. Pero cuando ganamos, de una vez comenzamos el griterío de que yo no sabía que esto era así... ... que yo no sabía que esto era tan difícil, que yo no sabía que lo habían dejado este país tan mal. O sea, usted como candidato y como que aspiraba a ser presidente, era porque usted tenía una solución en la mano. Era porque usted tenía las condiciones para solucionar los problemas que usted veía más álgidos. No me venga con gritos y llanto después que ganan, porque eso es lo que pasa. Después se pasan dos años echándole la culpa a que se va y dos años para reponerse. Y pasamos cuatro años en ganga, sin hacer absolutamente nada. Yo espero que Luis Javier Binader sea la diferencia y que no me venga con esos cuentos... ... que ya yo estoy harto de eso y al pueblo también de que le haga un cuento... ... de que a los dos años todavía no se ha recuperado y los últimos dos años se la pasan en campaña... ... para reelegirse en los cuatro años siguientes. Esa es nuestra historia y no queremos más cuentos de ese tipo. Y ahora hay muchas excusas para ponerla correctamente en medio de esta situación que está viviendo el país, el mundo... ... y que no ha impactado a nosotros de manera directa. Mira, mi comentario serio, yo quiero resaltar. Fue algo que comentó y expresó la que a partir del próximo 16 de agosto será la primera dama de la República... ... Raquel Arbaje, esposa del presidente electo de la República, Luis Abinader. Me quiero referir a esto porque ella fue abordada en ese sentido. Tú sabes que históricamente los presidentes que hemos tenido, pues lo primero que hacen las esposas... ... como si fuesen también eleitas por el voto popular, pues se crea un despacho... ... que lleva por nombre el despacho de la primera dama, como si fuera un ministerio cualquiera. ... que no está registrado en Contraloría, que no está registrado en Contraloría, eso no está registrado en Contraloría, eso ahí se llegan los recursos a nuestro chimochi. Como si fuera no, sino que se convierte en un ministerio cualquiera porque este maneja recursos y cuidados y... ... Margarita manejó en los cuatro años, en ese primer dama, más de lo que Salud Pública manejaba. Por lo que yo quiero unirme y felicitarla de materializarse esta acción que ella dijo en el día de ayer... ... que entre ellas y Luisa Binader, su esposo, y hoy presidente eleito de la República, en común acuerdo habían comentado... ... de que si Luisa Binader era el presidente de la República, no iba a existir el despacho de la primera dama... ... porque la esposa del presidente no es elegida, no es eleita por el país. De manera que yo le concedo toda la razón del mundo. Más sin embargo, dijo que sí, que ella iba a trabajar por la República Dominicana... ... en beneficio de que realmente Luis pueda hacer una buena labor al frente de los destinos de este país. Yo quiero felicitarla por esas declaraciones y ojalá que así sea. Despacho de la primera dama, eso es un ministerio. Tal cual como ella manifiesta lo que tiene que hacer. Ponerse a trabajar, colaborar con su esposo, porque áreas hay por demás... ... para que la esposa del presidente pueda colaborar en la gestión que él pueda hacer. Pero eso de manejar miles y miles de millones de pesos del erario público... ... no le veo ninguna razón. Una sola, claro, que no vamos a entrar en detalle. Recuerden que cuando Hipólito Mejía Domínguez... ... por un ejemplo, cuando salió de funciones, por ejemplo, a la vicepresidenta... ... a la figura del vicepresidente, que hasta ese momento es una figura decorativa. Cuando llega Hipólito, pues, que la doña Milagro, la vicepresidenta... ... pues le pone función y la pone al frente del Ministerio de Educación. Entonces sí, la pone a la hora de sacarle beneficio a la experiencia... ... a la capacidad de doña Milagro. Entonces, ahora con respecto a la primera dama, una vez llegan al poder... ... hay que crear un espacio para ponerla. El despacho de la primera dama, manejando miles y miles de millones... ... bien o mal, pero no hay razón, no hay sentido, como dice doña Raquel Arbaje... ... la primera dama no es elegida por los dominicanos. Es quien eligió la primera dama y lo eligió antes de ser presidente. El presidente es Luis Abinader, es Daniel Omedina, es Leonel Fernández... ... todos los que han sido presidentes. Fueron ellos quienes eligieron su compañera, su esposa, que en el futuro se convirtiera en primera dama. Eso es otra cosa. Pero de tener un despacho de la primera dama para que maneje recursos a su antojo... ... y como dice Sergio, muchas veces y tal vez sin ningún control de quienes deben llevar... ... porque es la esposa del presidente, entiende, entonces, lo veo muy bien. Apoyo esa decisión de ser así, de que no exista ningún despacho de la primera dama. Usted es la primera dama y puede tener todas las herramientas y las facilidades... ... para en el área que usted decida, sea en el área de la niñez, en el área de los envejecientes... ... en el área que usted decida, puede colaborar grandemente a que el nuevo presidente de la república... ... pueda hacer un trabajo que mañana todos los dominicanos podamos agradecerlo y beneficiarnos todos. Así es que, desde aquí, enhorabuena, futura primera dama. Primera dama electa. Electa no, también es incorrecto. Sí. Ya, casi posesionada primera dama de la república dominicana. En serio, nosotros tenemos ya en línea, vía virtual, a nuestro querido amigo y tu colega... ... ¿verdad? Presidente del Colegio Médico Dominicano Filial Nordeste, a nuestro amigo el doctor Marcos Bonilla... ... con quien vamos ahora a compartir, a partir de este momento, en la entrevista VIP. Saludamos y le damos la bienvenida. Saludos, doctor, bienvenida a Contacto Diario. Adelante. Sí, buen día, Víctor. Buen día, Sergio. Le volteé la cámara, que la cámara está señalando el teclado, Marcos. No, pero esto es... ... que arregle la cámara para que podamos ahora... ... conversar y que usted se pueda ver así como se ve. ... el doctor Sergio Romero. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Tranquilo, que esto es en vivo. Y esto es parte de lo que tenemos que acostumbrarnos a vivir, ¿verdad? Tener... ... ... ... Me parece que la cámara está en la cámara anterior, no la de tal frente. Adelante. Ok. Mientras el doctor corrige esta situación, pues nosotros seguimos con los comentarios. Aquí en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, hay una candidatura definida, que es la del senador Franklin Romero, que ya eso es, ahí no hay discusión. Lo que sí estamos a la espera es de que la Junta Municipal Electoral pueda terminar el conteo de los votos y que podamos ya saber prontamente en la próxima hora quiénes son los diputados electos de la provincia de Duarte. Así que, por ahí hay un listado... Es un trabajito largo y además, ahí en esos trabajitos hay mucho llanto y mucha detención, mucho... Y tú sabes, todo el tiempo que se toma ese conteo. Además es normal, Sergio, también, porque por la experiencia que tenemos de que ahí se... Los candidatos electos que tienen, ellos tienen en su poder una cantidad de votos que entienden que ya sacaron. Sí, exactamente. Llegan ya al conteo final de cada uno, pues se sorprenden con los resultados y esa situación de reclamo es normal e histórico en la República Dominicana. Así que vamos a esperar ya que en las próximas horas podemos a conocer... Y se dan hasta arreglos trabatidores ahí.